Buen día ¿Hace instante no más fue? Escucho nada, aquí tengo que estar descargando las chapas, pero lo malo es que era el accidente, era las 5 de la mañana ¿5 de la mañana fue? Sí, yo estaba durmiendo y justo escuchaba un golpe fuerte de las chapas, yo sé que estaban descargando, pero lo malo es que hubo un accidente en el camión y la he hecho pluma en el auto, y la he hecho para que está desligoso ¿Sabe cuántas personas se manejaban en el vehículo? Ah, la verdad no sé, ni idea, no sé si estaban a familia ahí, solamente llevan un detenido que está allá, es un hombre que se ha llevado detenido ¿El del vehículo más chico? No, la verdad no sé si de camionero o del auto, no sé la verdad de esos dos, no sé quién es el que fue detenido, pero creo para mí que fue el camión, no sé, digo ¿Y este sintió un fuerte impacto? Sí, hubo un fuerte golpe, en serio, es como si hubo un golpe así como tal, descargaron chapavito, pero no estaban descargando gente que hubo un accidente feo ¿Y usted vio bajar a algunas personas heridas del vehículo más chico? No, no vi nada ¿No se pudo observar? No, no pudo observar, solamente que vi que ya estaba así ¿Cuánto fue a las 7 de la mañana? 5 de la mañana ¿A las 5 de la mañana? A las 5 Tremendo impacto Tremendo impacto, ¿no? Horrible, en serio, me asusté feo, todos los vecinos del alquiler se despertaron, me asustaron Claro, este, como quedó el vehículo, realmente, debe haber sido tremendo el impacto ¿no? Sí, horrible, me asusté también, la primera vez que escucha un ruido fuerte del accidente Muchas gracias De nada, hasta luego Una vecina de nuestra ciudad que nos está contando lo que observó a las 5 de la mañana Calcula ella que fue el accidente de este camión Que, bueno, curiosamente, estamos aquí ubicados en la avenida Italia El camión está en la vereda de enfrente, es decir, está totalmente en la vereda opuesta al que sería el de su circulación Si tenemos en cuenta cómo está orientada la trompa del camión Que, en este caso, nos llevaría a las 6 esquinas Y el vehículo de menor porte Un Chevrolet Corsa Que, como ustedes pueden apreciar en las imágenes, son por demás elocuentes Quedó totalmente incrustado en la parte delantera del camión Sufrió los daños considerables De este tremendo impacto Que se registró en el lugar No tenemos conocimiento De las personas que se trasladaban En el vehículo de menor porte Quién lo hacía también en el camión Si el camión estaba circulando O ya se encontraba detenido en ese sector Pero lo cierto es que aquí estamos Junto a Eduardo Aparicio Bueno, siendo testigos lamentablemente privilegiados De un nuevo accidente en nuestra ciudad Nos vamos a trasladar hacia el frente En donde vamos a poder apreciar Desde otro ángulo La tremenda fuerza del impacto Vemos inclusive Que ha quedado destrozado el techo de esta vivienda Probablemente con el impacto que el camión De haber producido sobre esta vivienda Que está ubicada acá en la avenida Italia Aproximadamente al 70 Y algunas chapas que han quedado también en el lugar ¿Ustedes son propietarios de la vivienda? ¿El techo, el daño lo ocasionó el camión? Sí, el vehículo No, no quiero que me filmen Puede ser que graben a otro lado Sí, el que estaba manejando estaba ebrio El auto estaba estacionado Como todos los días acá Siempre es lo mismo en esta avenida Ah, es decir que el auto no impactó contra el camión Sino que el camión se vino sobre el vehículo El auto estaba estacionado Sí, está estacionado acá como todos los días Y bueno, vino el borracho este Y se subió hasta la vereda y lo arrastró La mitad de la vereda lo arrastró para allá Y después se quiso dar a la fuga Estaba re ebrio Lo tuvieron que reducir y la policía, imagínese Pero siempre es lo mismo en esta avenida Rayones Ya nos pasó una situación así Que habían tres vehículos Así que siempre es lo mismo acá Entonces, afortunadamente en el vehículo del aeroporto No había nadie Gracias a Dios no había nadie Porque hay veces que está mi hermano No se va a acostar ahí, escucha música ¿El vehículo es también de ustedes? Sí, el que está estacionado, sí Es de nosotros Todas las veces está estacionado acá Correctamente, como siempre Sí, sí, exactamente Correctamente ¿El camión entonces tenía aquella dirección Hacia las seis esquinas? Claro, venía de ayer frente Para mí que se durmió Y se cruzó de carril Y se cruzó de carril Y cuando se dio cuenta Quiso escaparse Por eso volvió para atrás Querer desengancharse e irse Pero bueno, no, no logró ¿La policía ya lo pudo detener? Sí, sí lo pudo detener Porque yo lo llamé rápidamente Y lo detuvo, lo redujo y se lo llevó Porque estaba muy alterado, estaba ebrio el señor ¿Una sola persona se manejaba en el camión? Sí, una sola persona ¿Muchacho joven? No, no tan joven ¿Vemos restos del camión inclusive en la vereda de su casa? Sí, mire cómo quedó Y los daños en la vivienda, que son considerables Sí, está el poste este de luz, que es público Mire cómo lo corrió Qué increíble Prácticamente está para caerse el poste, Eduardo Sí, la verdad que no sé cómo van a hacer con eso Si se llega acá eso Como que tienen que venir a arreglar ahora, yo creo Un verdadero peligro Ni hablar del auto, que quedó totalmente dañado Exactamente, totalmente dañado, quedó todo dañado Muchas gracias, señora El testimonio de los vecinos aquí En la avenida Italia En un accidente que se produjo Entre la perfección de la calle Gorriti Y Rivadavia Y vemos los daños tremendos que ha causado entonces El impacto de este camión Con una persona que, de acuerdo al testimonio De los vecinos de este lugar Se conducía totalmente ebrio Se cruzó de carril, porque llevaba destino a las seis esquinas Prácticamente derrumbó un poste de alumbrado público Y destrozó parte de una vivienda Tremendo lo que pasó Afortunadamente en el vehículo de menor porte No había absolutamente nadie Porque si no las consecuencias Podrían haber sido mucho, pero mucho más graves Informando para Radio País y Canal 2 Eduardo Aparicio, Marcelo Hernández Lanari Aparicio